Y después de las doce Salgo con mis chicos a ver en qué parte podrías estar La siento en el mar, la veo en el bar Después de las doce Salgo con mis chicos a ver en qué parte podrías estar La siento en el mar, la veo en el bar Después de las doce 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 Ella sabe Cómo lo hago yo Mucho jarabe Jarabe pa' la dos Es que me llamaba Siempre voy muy destroyed Si usted me llama Seguro que no estoy Después de las doce Con una morena Salgo tranquilo Pa' la calle A ver si ella quiere volver A ver si lo puedo reponer Pensando en tus piernas mujer Y en esa mierda que me invadía por dentro Chicame falsa el aliento Chicas que yo no estoy bien Chicas que yo no estoy bien La veo en el bar después de las doce Salgo con mis chicos a ver en qué parte podría existar La siento en el mar, la veo en el bar después de las doce